Buen día, ¿cómo amanecieron? Uy, esa cara. Pues no tengo otra, mi amor. Yo sé. Pero anoche no dormiste, te moviste todo el tiempo. Sí. Estoy desayunando con mi papá, si quieres... La verdad, no descansé bien. Bueno, ¿y quién se quedó con las llaves de mi coche? Bueno, yo quiero que esté reservado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Están solas? Sí ¿Y tu amiga? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien ¡Papá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Papá! ¡Aquí! ¡Aquí!